¿Y cómo se te ocurrió Clemente, este personaje tan particular? Muy bien, no sé. Yo quería ser una especie de bicho. Era más pájaro al principio, ¿no? Era más pájaro, sí. Quería ser una especie de bicho que no tuviera una identificación, una identidad, digamos, en la escala zoológica. Y estaba, creo, muy influido por Oski, por los pajaritos de Oski, que eran pajaritos rayados. Siempre ponía pajaritos, claro. Claro. Y los dibujitos de un tipo que yo admiré muchísimo, admiro muchísimo todavía, por supuesto, que es Copi. Copi, claro. Que tenía una especie de pollo que dialogaba con la mujer sentada, ¿no? Esas creo que fueron las influencias más fuertes respecto del diseño. Aunque después descubrí, revolviendo viejos dibujos, pero muy viejos, de cuando yo era chico, que yo ya cuando tenía cuatro o cinco años, hacía Clementes. Hacía unas especies de pollos sin alas y rayados, muy, muy parecidos a Clemente. Ah, qué loco. Lo que yo quería era que... Y te olvidaste en el transcurso. Sí, 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 por supuesto. Era un dibujo de la infancia. Claro. Lo que yo quería era que el dibujo fuera una especie de esos dibujos que uno hace inconscientemente. Por ejemplo, cuando habla por teléfono y está con un lápiz y un papel al lado, que hacen esos garabatos. Yo quería que Clemente fuera eso, un garabato. Y lo que descubrí después, bueno, muchos años después, cuando me preguntaban, bueno, qué era Clemente, que esa es un poco, Clemente con su historia, ¿no? Claro, claro. La forma del inconsciente colectivo porteño, digamos, no argentino, que sería demasiado pretensioso, ¿no? Porque el contenido de Clemente era un poco toda la historia que yo había vivido, que es la historia popular, que es la historia un poco de mi generación, por lo menos, ¿no? Claro. Uno se animaría a decir que Clemente es peronista, ¿no? Yo soy peronista. Clemente es un personaje. No, entonces, pero digo, tiene características, ¿no? Nacionales y populares, por lo menos. Está identificado un poco con lo que fue, para mí, el peronismo de mi infancia, que son los contenidos estos del barrio, y todo este barrio solidario y organizado. La comunidad organizada. De esta comunidad organizada, digamos. Y el reencuentro que fue en el 72, la sociedad argentina con su líder, ¿no? Con Perón, después de 18 años de ausencia. ¿Cómo lo viste vos personalmente ese...? Bueno, yo intensamente, porque vos sabés que en mi generación somos todos militantes. Claro. No había no militantes. Todos militaban, un poquito a la izquierda, un poquito al centro, un poquito en el medio, lo que sea, pero todos éramos militantes. Y bueno, yo también tuve mi militancia en la juventud peronista, aunque muy ligado a los artistas que estábamos movilizados en ese momento, en pos del retorno del general. O sea que no era una militancia política-política, sino político-artística. Y en ese sentido estábamos bastante juntos todos, ¿no? La gente de lo que era la tendencia, con la gente de los sindicalistas, porque éramos muy poquitos. Claro. De cualquier manera, bueno, yo en esa militancia... Había una prevenencia de la izquierda, digamos, en la intelectualidad. La izquierda clásica. Claro, de la izquierda clásica. Claro. En ese momento, bueno, laburábamos todos un poco juntos. Yo no adhería a las políticas guerrilleristas, ni nada por el estilo. Más bien era un ortodoxo, si querés, porque estaba, y sigo, fascinado con la figura de Perón y con la doctrina peronista, ¿no? Con todo ese material. ¿Qué es lo que te sigue fascinando del peronismo? Bueno, básicamente que esta habilidad que tuvo Perón para definir un camino, viste que le cortaron las manos, pero ya había señalado a los enemigos, ya había marcado un camino, ya había saludado inclusive, ¿no? Llegaron tarde los muchachos. Entonces, todas estas ideas tan originales me resultaban fantásticas. Yo tenía... mi abuelo era anarquista, mi viejo era socialista, de manera que tenía de cuna una especie de formación izquierdista. Lo que quería decir antiperonista, generalmente. Mira, eran no peronistas, no eran gorilas. En general quería decir antiperonistas, pero en este caso eran no peronistas. Claro. Algo así. Por eso, los antiperonistas eran más bien... bueno, a ver, una anécdota fue que en los años duros, después del golpe militar del último, vinieron la gente del Partido Comunista a tratar de convencerme de un movimiento que se llamaba Convergencia Cívico-Militar. Y esta gente me quería convencer de que había militares honestos, con los cuales... Patriotas. Patriotas. Estos militares eran Videla, Viola y compañía, ¿no? Yo veía hace poco, inclusive, en la sede del Partido Comunista, un gran retrato del Che Guevara, en buena hora, porque en Bolivia lo dejaron solo peleando como gato panza arriba, ¿no? Bueno, en aquel momento no lo reivindicaban. No solamente no lo reivindicaban, sino que estaban en contra, ¿no? El aventurerismo guerricero. Así que, bueno, me gustó esta idea nacional y popular de Perón. Y hablabas un poco de tus viejos, ¿no? De la influencia de tu casa. Claro. Así que, bueno, con esas ideas uno se formó, pero hay que ubicarse un poco en ese momento. Lo de Perón era avasallador, ¿no? Especialmente en los jóvenes, ¿no? ¡Gracias!